Bienvenido de nuevo a esta serie de vídeos en los que estamos viendo cómo se crean y cómo se configuran los Custom Post Types, los tipos de posts personalizados. En WordPress, en este vídeo, vamos a ver cómo podemos crear una plantilla para el archivo de una de las entidades, uno de los tipos de contenidos nuevos que hemos creado. Por ejemplo, en el caso de la página web que estábamos viendo como ejemplo, nochesdeblogging.com, pues vamos a editar o a conformar la plantilla para mostrar la lista de temporadas. Espero que hayas practicado con todo lo que hemos visto hasta ahora en estos vídeos de los tipos de posts personalizados. Pero bueno, si no has podido y no has tenido oportunidad, pues nada, vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho. Tenemos este menú en la página principal de nuestro home, de nochesdeblogging.com, un menú que hemos configurado de acuerdo a las entidades relacionadas de nuestro contenido nuevo en WordPress. Esos tipos de contenido nuevos que no son ni páginas ni posts. Tenemos las entidades temporadas episodios. Dentro de temporadas hay varios episodios o puede haber varios episodios y los episodios los hemos clasificado por año. Si entramos en la pestaña de episodios, vemos que, como ya he indicado anteriormente, aparece una lista por defecto. Es la lista que WordPress es capaz de sacar y de obtener porque no tiene información del nuevo tipo episodio como una entidad de WordPress, con lo cual lo saca tal cual. Pero, sin embargo, vamos a fijarnos ahora que al hacer clic en temporadas, la presentación de la información es un poco diferente a la que teníamos antes. ¿Por qué? Pues porque hemos actuado sobre el plugin Toolset de la siguiente manera, que vamos a ver a continuación, y la hemos presentado en forma de tabla, pues, información acerca de cada temporada. Es decir, nos interesa saber cuándo se inició y cuándo finalizó. Esto aparece en blanco porque la temporada 5 está actualmente en emisión. Y así veríamos todas las temporadas, una debajo de otra, simplemente con información básica que podría ser esta o podría ser otra. El caso es que, bueno, esto tiene mejor pinta que esto otro, para el caso de los episodios, naturalmente. Y en la página de archivo de temporadas, pues, simplemente podríamos hacer clic incluso en el título de la temporada para acceder a la información individual sobre la temporada. Esto también lo podemos retocar en la plantilla correspondiente. Pero, bueno, a nivel básico o fundamental, pues, esto es lo que tenemos, ¿no? Así que incluso, bueno, pues tenemos información ya también en la temporada 4, plataforma YouTube, etcétera, fecha de inicio, fecha de emisión. Aquí insisto que esto lo podríamos retocar al gusto del consumidor. Bien, pues, lo que vamos a hacer seguidamente es ver paso a paso cómo hemos implementado esta plantilla del archivo de temporadas. ¿Dónde hay que ir para crear la plantilla correspondiente al archivo de temporadas? A la página de la lista con las temporadas, esta que acabamos de ver. Pues, nada, muy fácil, a nuestro querido amigo Toolset, al plugin, que nos permite configurar, crear entidades, nuevos tipos de contenido, ¿no? Y en la parte de entradas personalizadas que puedes crear con Toolset, en este apartado de aquí, en la parte de la derecha, en el frontend, pues, naturalmente, vamos a ir a la columna de archivo. ¿Para qué? Para crear una nueva plantilla. ¿Cómo se crean las plantillas? Pues, de forma muy parecida, como lo hicimos para la plantilla simple de temporadas. Lo único que aquí vamos a tener que tocar un pelín más el HTML, no te preocupes, porque también te lo voy a dar mascado para que lo entiendas. Entonces, es muy sencillo. Hacemos clic en el botón de crear archivo y damos un nombre para esta plantilla, ¿no? Vamos a llamarlo archivo de temporadas, por ejemplo, y vamos a seleccionar el mostrar todos los elementos. ¿Vale? Esto lo dejamos tal como está. Hacemos clic en crear el archivo de WordPress y vemos que aquí, en la pantalla, esta es donde tenemos que configurar el archivo. Es muy sencillo porque simplemente tenemos que estar seguros que está seleccionado el check de temporadas, ¿no? Que es la entidad con la que vamos a trabajar y luego vamos a hacer, a darle un orden, ¿no? Para la lista, por ejemplo, vamos a clasificar, por ejemplo, por la fecha de, por la fecha, por la fecha, por el campo, fecha del último episodio, por ejemplo. O, mejor dicho, fecha del primer episodio, ¿vale? En formato descendente, podríamos aplicar algún filtro aquí, no lo vamos a hacer. Vamos a aplicar una paginación, la típica y la estándar de WordPress, pues cada 10 entradas que aparezca el sistema de paginación. Y en la sección de Loop Editor es donde está la madre del cordero. Esto está difuminado porque realmente todavía no lo podemos tocar hasta que no configuremos lo que tiene que sacar el bucle. Ese bucle de entradas correspondientes a la lista de temporadas. Bueno, el caso es que en esta caja tenemos un botoncito rojo para hacer clic, que es el asistente de bucle, y es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Hacemos clic, nos presenta esta pantalla en la que vamos a elegir cómo mostrar los datos en el bucle. Es decir, cómo van a aparecer los datos de nuestra lista. Habíamos visto, en el caso del ejemplo, que aparecía en formato de tabla. Pues nada, elegimos formato de tabla. Bueno, esto es una tabla de HTML, ¿vale? O sea que, bueno, a lo mejor hay que estudiar un poquito en qué consiste el HTML de una tabla, pero es muy sencillo. Y nada, luego aquí lo que vamos a hacer es añadir los campos que queremos que aparezcan. Los campos que queremos que aparezcan son simplemente, en primer lugar, el título de la entrada, pero con enlace. ¿Vale? Así que hacemos clic ahí. Luego agregamos otro campo, haciendo clic en agregar campo, queremos que aparezca la fecha del primer episodio, en primer lugar, y luego la fecha del último episodio, ¿no? Como referencias para esta temporada y nada más. Hacemos clic aquí en finish. Y entonces ya no aparece difuminado. Es decir, que ya aquí en esta caja ya podemos tocar. Si bajamos un poquito, si hacemos scroll, vemos las columnas que va a tener nuestra lista de datos. Y en formato de shortcode automáticamente ya se nos ha presentado aquí. ¿Pero a qué corresponde cada shortcode? Pues a los campos que acabamos de añadir. El título con enlace, la fecha de inicio de la temporada y la fecha de última emisión de la temporada. Bueno, esto lo dejamos así sin tocar porque es como se va a presentar. Al haber dicho que lo vamos a mostrar en forma de tabla, incluso ya se maqueta o se formatea. Y no tenemos que hacer saltos de línea ni nada porque esta instrucción TD es para mostrar las, digamos, tres columnas. Esto TD significa columna. Vale. Vimos que encima de los datos, es decir, aparece el nombre de las columnas. ¿Cómo ponemos los nombres de las columnas? Que aquí no figura. Pues los nombres de las columnas. Para poner los nombres de las columnas, nos tenemos que fijar dónde empieza el bucle. Y es esa instrucción que dice aquí wp-loop es donde empieza el bucle. Y luego que vemos aquí, pues la instrucción TR. La instrucción TR es una fila. Es decir, que en esta fila van a aparecer wp-post-body-view-template. Que es justamente lo que aparece aquí en esta siguiente caja. Es decir, que esta columna, perdón, esta fila, TR, TR son filas. Esta fila tiene tres columnas en bucle. Vale. Eso es lo que vimos en los datos aquí. Lo voy a poner otra vez para que se entienda. Es decir, ahora mismo no tenemos nombres de columnas. Tenemos dos filas y tres columnas. ¿De acuerdo? Dos filas y tres columnas. ¿Por qué dos filas? Solamente. Temporada 5 y temporada 4. Porque solamente hay datos de eso. Entonces, el bucle, ese bucle famoso de WordPress es capaz de identificar dónde hay datos y cuándo no hay datos. Y entonces sacar solamente las filas correspondientes a cuándo hay datos. Bien. Fantástico. Entonces, tenemos aquí columnas, TD, y tenemos en esta parte de aquí arriba la fila dentro de un bucle. Es decir, que este bucle va a ir mostrando varias filas. Y en cada fila se va mostrando estas tres columnas. Por lo tanto, si aquí empieza el bucle, aquí termina el bucle, esta instrucción de HTML, siempre la barrita delante indica el fin. Aquí principio de fila, fin de fila. Principio de columna, fin de columna, principio de columna, fin de columna, etc. Bien, pues ¿dónde hay que añadir los nombres de las tablas? Pues hay que añadirlos justo antes de que empiece el bucle. Nosotros ya lo teníamos más o menos escrito por aquí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues antes del bucle escribimos otra fila. TR, fin de TR, otra fila. Antes de que empiece el bucle de datos, de filas. Y entonces, en esta fila, que va a ir la primera, es esta primera de aquí, que dice nombre, temporada, fecha de inicio y fecha de fin. Esta fila va a tener a su vez tres columnas. Temporada, fecha de inicio y fecha de fin. Y con esto ponemos los nombres a las columnas. Luego empieza el bucle y empieza a tirar datos en base a las temporadas que existan. Y eso está maquetado en esta caja de aquí, del final. Bueno, yo creo que más o menos está claro. Es muy sencillo. Simplemente tienes que aprenderte cuál es la instrucción de HTML correspondiente a las columnas, TD. Cuál es la correspondiente a las filas, TR. Y que esta instrucción, wp-loop, es donde comienza el bucle de datos de las entidades. Y de esta manera sabes que si antes de que empiece el bucle escribes algo, pues eso se va a escribir ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez y antes del bucle. Esta es la manera de, digamos, presentar la información tal como la tenemos. Tal como la tenemos aquí, ¿no? Simplemente tendríamos que hacer guardar todas las secciones a la vez aquí en este botón. Y cuando este botoncito verde acabe, pues simplemente vamos a la lista de temporadas para ver que se muestra correctamente como lo hemos codificado en esta parte, digamos, del plugin toolset. Más cosas que hay que saber, pues que, por ejemplo, en archivos de WordPress figura esta plantilla que acabamos de crear. Y entrando aquí la podemos editar. También la podríamos borrar, etc. Y que entrando en toolset, finalmente, pues vemos que en temporadas ahora mismo en archivo ya figura, no figura este aviso de error, sino que figura un enlace al archivo de temporadas. Y en su momento hicimos la plantilla individual de cada temporada. Por lo tanto, más o menos, esto es todo lo que hay que hacer para configurar un custom post type. ¿Qué tal? ¿A qué es sencillo? Bueno, nada, esto está chupado. Es lo más fácil del mundo. Bueno, esta última parte sí es verdad que es un poquito más complicada que lo que hemos visto en los tres primeros vídeos. Hay que codificar un pelín más si quieres presentar la información, pues digamos, bueno, un poco bien. No tan espartanamente como nos lo da el plugin y WordPress por defecto. Pero en general, pues nada, todo es muy sencillo con este plugin que se denomina toolset. Nada más. Esto es todo por esta serie de vídeos en las que hemos repasado como introducción, pues cómo se pueden crear y configurar tipos de post personalizados. Custom post types. Te hablo encantado, como siempre Antonio Combronero. Te espero en blogpocket.com con más información, con más vídeos, con más tutoriales. Y ya sabes que lo que hacemos en Blogpocket es ayudarte a entender mejor los métodos y herramientas para que consigas un blog de éxito. En WordPress, sobre todo. Lo dicho, nos vemos. Vamos a ver.